Hola, colegas parlamentarios. Mira, uno en esta asamblea cada vez que viene a discutir el tema de las universidades, uno no se deja de asombrar de la capacidad de ser panfletario y de seguir hablando y hablando y hablando de cosas que no se contrastan con la realidad. Hablamos de becas dignas, hablamos de becas adecuadas para los estudiantes. Bueno, ¿dónde está el compromiso que asumió el Ministerio de Educación Universitaria con los estudiantes de las universidades autónomas de la homologación de las becas, a las becas de Fondo Ayacucho? Ahí está ese compromiso firmado en un papel y que no se ha cumplido. ¿Dónde está la masificación de las becas en las universidades públicas? ¿Dónde está la masificación de las becas y los accesos universitarios a las universidades experimentales? ¿Dónde está el reconocimiento de la autonomía universitaria de las universidades experimentales que tienen más de 12 años en condición de experimental? ¿Dónde está la representación estudiantil de la que tanto se ufanan en discurso pero que no tienen en las universidades? ¿Dónde está esa generación que dicen que se viste de rojo por convicción política pero en realidad se viste de rojo porque nos matan en las calles todos los fines de semana? Nosotros hoy criticamos con mucha vehemencia que 50.000 de estas becas vayan destinadas a la militancia. Que 50.000 de estas becas vayan destinadas a estos batallones que crean que al final son selección de cuadros políticos para que entren a las universidades. Pero es que ni pagándoles a los cuadros políticos para que entren a las universidades ustedes van a ganar federaciones de centros universitarios. Ni pagándoles a los cuadros políticos ustedes van a ganar centros de estudiantes. Porque precisamente hoy que hablamos del tema universitario a un día de que se cumple el aniversario de la toma de la central uno de esos grupos irregulares amparados por el Estado. Y digo amparados por el Estado porque la impunidad y la omisión del Estado respecto a estos grupos irregulares es hacerse cómplice de la existencia de los mismos con armas de fuego, con lacrimógenas, con explosivos. Tomaron la facultad de fases de tempranas horas de la mañana. Sacaron a los estudiantes de las aulas de clase. Persiguieron a los profesores y los sacaron de la facultad y pretendían tomar el consejo de la facultad. Eso es diálogo. Eso es universidad. Eso es construir patria en nombre de la juventud. Yo creo que la universidad es la batalla de las ideas. Yo creo en la universidad donde se discute con diversidad y con pluralismo. Yo creo en la universidad donde hay respeto y donde hay tolerancia. Yo no creo en la universidad de la capucha y de las siglas trasnochadas. Yo no creo en la universidad del panfleto. Yo no creo en la universidad que existe solamente en los cerebros de algunos pero que no están en las estructuras de la calle. Yo no creo en la universidad que forma militantes. Yo creo en la universidad que forma ciudadanos. Nosotros hoy pedimos de nuevo, como lo hacemos siempre que hablamos del tema universitario, que se incorpore a la discusión de los temas universitarios a quienes hacen vida en las universidades. Que se convoca la rendición de cuenta de las autoridades, pero que también el ministerio rinda cuenta del plata que les llega y que no ejecuta. Que también los ministerios rindan cuenta de por qué no ejecutan el 100% de su presupuesto. Esta es la generación del Bicentenario. Es la generación que mira el futuro. Es la generación que mira el progreso. Y es la generación que el próximo 7 de octubre va a llevar a Capriles Radoncki a la presidencia de la República. Muchísimas gracias. 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 Gracias.